Está declarando ante la justicia, en calidad de testigo, el director nacional de casinos, Juan Carlos Bengoa. Sobre las 10 y 30 de la mañana llegó al juzgado de Bartolomé Mitre, el exdirector de casinos municipales y actual director nacional de casinos, Juan Carlos Bengoa. Lo hizo en compañía de su abogado. Bengoa fue citado por la jueza Fanny Canesa en la causa penal que investiga la existencia de presuntas irregularidades en la gestión 2000-2005 en los locales de juegos municipales y las pérdidas que estos registraron. El viernes pasado, la contadora Hérida Pardo entregó su pericia contable y en los próximos días se sabrá si el jerarca es procesado. Los delitos que le podrían aplicar a Bengoa son los de abuso de funciones, conjunción del interés personal y del público y fraude. Para definir las figuras que se apliquen, es fundamental la pericia que la contadora del Poder Judicial le entregó a la jueza Fanny Canesa.